El gobierno de Eduardo del Castillo ha informado este martes que después de una auditoría se habría logrado concluir que Arturo Murillo, su antecesor, está involucrado en al menos ocho casos de presuntas irregularidades. En su cuenta oficial incluso el actual ministro de gobierno dio a conocer que después de un proceso de auditoría se detectó irregularidades en ocho procesos de adjudicaciones en la gestión de su antecesor Arturo Murillo. La primera es el direccionamiento y presunto sobreprecio de 7 millones de bolivianos en la compra de los gases lacrimógenos, donde cada proyectil se pagó entre 60 y 80 bolivianos más. El segundo caso, dice el ministro, serían presuntas irregularidades en la compra de equipos de seguridad tácticos para la policía. El tercero, la compra del micro data center para el ministerio de gobierno. El cuarto y quinto es la contratación del servicio para la alimentación de erradicadores de la fuerza de tarea conjunta en el Chapare y los yungas con la empresa Gate Gourmet. El sexto caso sería la adjudicación para bolsas de dormir de las tropas de la fuerza de tarea conjunta. El séptimo, la compra de llantas para la policía antidroga. Y el octavo caso se referiría a anomalías en la compra del firewall para la dirección general de migración. De momento, el único que sería remitido a la fiscalía de estos ocho casos es el caso que tiene que ver con la compra de armas no letales para la policía a través del ministerio de defensa, ya que los demás serán sometidos a la evaluación sumariante interna y procesos administrativos. Arturo Murillo, adquiría los proyectiles de largo alcance calibre 37-38, incluidos en transporte, impuestos, aranceles y también se usaban intermediarios, lo que significaba que cada proyectil tenía un precio unitario de 270 bolivianos. Estamos hablando de más de 81 bolivianos de sobreprecio por proyectil de largo alcance. Si hablamos de los proyectiles de corto alcance, estamos diciendo que se adquirieron los mismos por un precio unitario de 250 bolivianos, entendiéndose así que existió un sobreprecio de más de 62 bolivianos por cada proyectil. Solamente la compra de estos gases lacrimógenos en nuestro territorio nacional ocasionó un sobreprecio de 7.150.000 bolivianos. En el segundo caso, la compra de equipos de seguridad para el comando estratégico. Hemos resuelto el contrato, hemos dejado sin efecto el contrato y actualmente estamos ejecutando todas y cada una de las boletas de garantía a estas tres empresas y estamos evitando un daño económico de más de 3 millones de bolivianos. En el tercer caso, estamos hablando del servidor y el micro data center. Estamos hablando de que existió un infraccionamiento al ordenamiento administrativo vigente, por lo tanto, vamos a iniciar un proceso administrativo al RPA y a cada uno de los responsables de llevar a cabo los procesos de contratación. En el cuarto caso, la contratación del servicio de alimentación del trópico. Hemos evidenciado y estamos demostrando de que existen indicios de un posible incumplimiento de contrato y nos llama la atención de que no se haya resuelto el contrato pese a existir denuncias de la anterior gestión. Por este motivo, vamos a verificar la aplicación de multas a la empresa. Sobre el caso número sexto, el proceso de adquisición de las bolsas de dormir para el personal de la tropa, existe claramente un infraccionamiento al ordenamiento administrativo vigente, por lo tanto, vamos a iniciar un proceso administrativo a la RPA y a los responsables de llevar a cabo estos procesos de contratación. Lo mismo sucederá con el caso número siete, que se adquirió llantas para el parque automotor de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. La energía parece haberse concentrado la tarde de hoy justamente en develar estas supuestas irregularidades por parte del actual ministro de gobierno, quien además ha dicho que de acuerdo al contrato, el gobierno va a ejecutar multas a la empresa Gay Gourmet por no haber cumplido con la alimentación de la Fuerza de Tarea Conjunta. La primera irregularidad se descalificó a la empresa Naranja Catering que establecía un precio mucho más bajo que la empresa Gay Gourmet Catering y se la inhabilitó porque no tenía un certificado del Senasat. Sin embargo, cuando verificamos la resolución administrativa del Senasat, la 143-2017, no especifica que los sujetos que prestan un servicio de alimentación deban presentar este tipo de requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Los lugares de expendio de alimentos y los que prestan servicios de alimentación no deben presentar este certificado del Senasat. Sin embargo, utilizaron este argumento para descalificar a la empresa que establecía o ofrecía un precio más bajo como era la empresa Naranja Catering SRL. La segunda irregularidad, pese a contar con un certificado de inocuidad, la empresa Gay Gourmet ha tenido una serie de denuncias por ofrecer a las tropas un servicio de alimentación con alimentos en estado de putrefacción. Incumplió con la entrega de la documentación para la protocolización obligatoria del contrato establecido. Contratación del servicio de alimentación, esta vez ya es en los yungas. Básicamente estamos hablando de la misma empresa que habría prestado servicios en los yungas y el informe preliminar de la auditoría señala que ha existido un direccionamiento. El jefe nacional de la policía, el coronel Johnny Aguilera, ha informado en las últimas horas que en cumplimiento a un sello rojo emitido por la Policía Internacional de Interpol, el grupo de élite DASI ha logrado ubicar a un ciudadano de origen cubano que estaría siendo requerido por la justicia en La Habana. Se informa de que en las próximas horas y con custodia policial será entregado a las autoridades caribeñas. En la Interpol ha recibido un pedido para proceder a la presión de un individuo que está siendo investigado en Cuba. A partir de esto la Interpol ha pedido que el DASI lo coopere y ahora mismo se encuentre ya en posesión de ellos. Es decir, en las siguientes horas lo que corresponderá a su traslado al hermano país con la finalidad de someterlo a la justicia. ¿Por qué era buscado? ¿Con qué notificación? Son delitos de orden público que han motivado que el Interpol active un sello que ha permitido primero la identificación y luego la captura de él por miembros de la policía a través de la fecha C. ¿En qué circunstancias han procedido a su presión? Bueno, el DASI ha realizado seguimientos y en el momento en que ha recibido la orden y el pedido al Interpol ha procedido a su presión. Llegó a Bolivia el segundo lote de 650 mil pruebas COVID adquiridas por el gobierno nacional. El presidente Luis Arce comprometió el arribo para este 10 de enero y cumplió con el pueblo boliviano. La empresa Estatal Boa fue la responsable de transportar más de 15 toneladas de cajas desde Corea del Sur. Estas pruebas serán administradas por las gobernaciones y alcaldías y aplicadas gratuitamente al pueblo boliviano para detección temprana del coronavirus. Unidos contra el COVID. ¿Los cambios en tu vida te generan estrés y te bajan las defensas? Activa tu día con Estron C, que contiene jalea real y vitamina C en forma líquida, que ayudan a mejorar tus defensas y te dan energía. La acción sinérgica de la jalea real y la vitamina C contribuye al eficiente funcionamiento del sistema inmune para combatir las infecciones. Estron C te mantiene activa y mejora tus defensas. Al igual que vos, tuvimos miedo, pero nos pusimos al frente. Trabajamos sin pausa en cada centro de salud, en cada hospital. Y aprendimos a llegar antes que él y tocar la puerta de tu casa. Y nos cuidamos. Y las camas se fueron vaciando. Y entre todos, le ganamos. Ya lo hicimos una vez. Y si no soltas el barbijo, lo volveremos a hacer. Santa Cruz avanza con vos. Ocho horas de protección. Fexon. Más tiempo sin picaduras. Protege contra el mosquito del zika, dengue y chikungunya. ¿Piensas que las normas para prevenir el contagio de COVID-19 no van contigo? Pues no. Un día seguro, seguro es un gran día. Usa el barbijo. Desinfectate las manos. Y respeta la distancia de bioseguridad. Trabajemos unidos para superar esta crisis. Yo te cuido. Tú me cuidas. Vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Las temperaturas suben y se recomienda tener especial cuidado. Mi carrera como periodista deportiva me exige estar expuesta a la radiación solar y también a las luces artificiales. Y ambas son dañinas para la piel. Para mí es indispensable protegerme y proteger a mi familia con Solaris. El bloqueador solar que protege hasta la segunda capa de la piel, bloqueando los rayos UVB y UVA. Su fórmula resistente al agua te protege por más tiempo sin dejar residuos grasos. Cuida tu piel todo el año, todos los días, con la doble protección de Solaris. Medidas concretas para enfrentar el COVID-19. En el marco del Plan Nacional Estratégico de Lucha contra el COVID-19, se vienen realizando acciones directas y efectivas para frenar el segundo rebrote. Se inició campañas masivas de pruebas gratuitas de antígeno nasal de alta tecnología para el diagnóstico del COVID-19 en todo el territorio nacional. Se dotó de equipamiento valuado en más de 2 millones de dólares para la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínicas de La Paz. Se garantiza el abastecimiento de oxígeno y medicamentos para combatir la pandemia. El gobierno coordinó con las autoridades subnacionales la entrega de los primeros lotes de la vacuna Sputnik V, garantizando la cadena de frío para la conservación de las dosis, el transporte y los registros de vacunación. La adquisición de 5.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V es una realidad. Bolivia contra el COVID. Vamos a salir adelante. Como nota aclarativa, el transporte urbano sindicalizado en la ciudad de Santa Cruz no apoyará el paro indefinido que ha declarado el transporte pesado en este departamento, a diferencia del resto en el que han decidido levantar la medida de presión y dialogar con el gobierno este miércoles. Repetimos, el transporte urbano, vale decir, micros, colectivos, buses, operan con normalidad a partir de este miércoles en Santa Cruz. Subrayamos, quienes sí estarían en un paro indefinido de carretera, sería el transporte pesado con apoyo del transporte de los cooperativistas. Una lamentable noticia desde La Paz, donde se reporta el primer caso de presunto infanticidio del año 2021. Según el informe de la Fiscalía, una mujer, una madre, ha sido detenida por ser la principal sospechosa de la muerte de su pequeña hija de tan solo cuatro años. Sí, el día de ayer se ha puesto a conocimiento del Ministerio Público en la zona Valle de las Ánimas, cuya víctima se tiene una menor de cuatro años, al cual, teniendo conocimiento ya, se ha constituido, juntamente con el equipo multidisciplinario, efectos de realizar el levantamiento legal de cadáver. Ante la realización de la autopsia médico-legal, se ha establecido que hay una tercera persona que no había ocasionado la muerte. Para tal efecto, el día de hoy, el Ministerio Público ha emitido ya la resolución de aprehensión en contra de la madre. Sí, lo que se tiene antecedentes, conforme la declaración el día de ayer en calidad de testigo, y las contradicciones para tal efecto el día de hoy, refiere que la menor se encontraba delicada de salud, para él mismo estaba descansando y posteriormente ya no se habría levantado, en ese entendido habría llamado a los familiares para que ante la denuncia del abuelo paterno, de la menor, y ante el desconocimiento de la causa de muerte, toda vez que ya estaba siendo velada, es que se comunica con la policía a efectos de poner a conocimiento del Ministerio Público, es que en ese entendido se ha determinado ya la correspondiente aprehensión en contra de la progenitora. Como causa de muerte, el médico forense ha determinado una infiltración hemorrágica, la misma es compatible con estrangulación. El Tribunal de Justicia de la Paz declara oficialmente teletrabajo, después del anuncio de que se iban a cerrar temporalmente algunos juzgados, el presidente de este tribunal departamental ha informado que se ha decidido volver a la modalidad de teletrabajo, lo cual implica...